Música Soy Humberto Savera, fundador de dices.ong y hoy día realizamos actividades culturales, deportivas en el skatepark del Parque Ross estuvimos trabajando con los niños de allá, de la comunidad pichilemina temas ambientales, limpiamos el lugar y ahora estamos acá en Casa Blanca haciendo el cóctel de clasura compartiendo con todos los amigos con música en vivo y con un rico cóctel auspiciado por toda la gastronomía local acá de Pichilemu, restaurantes la mechaza de jabalí la completería de la Carlita el chef del gorrito, bocas tenemos varios emprendedores y marcas deportivas que nos apoyaron para realizar este evento y nada, compartir es totalmente gratuito hay una exposición de arte también de los chicos más pro de acá artistas, escultores pintores de renombre también están los chicos de Lobos Música haciendo un poquito de música para la gente, para nuestros invitados y invitados a seguir colaborando con temas sociales a poder sacar estos proyectos adelante y nada, un agradecimiento también especial a Casa Blanca y al estudio Pinto 36 así que nada, muchas gracias a todos para ver el video los que vamos a ver